Sí, sí, nos encontramos en un momento festivo de la localidad porque el pronunciamiento el día martes 22 de noviembre ha llegado a sus 124 años de vida y la verdad que lo festeja toda la población, todos los vecinos, el cumpleaños del pronunciamiento. Sí, sí, muy contento también porque el día 23 de noviembre, el miércoles, más precisamente se estuvo abriendo una apertura de licitación más para nuestra localidad, una obra más de pavimento, una obra muy estratégica para la población porque vamos a terminar de pavimentar la última diagonal que nos quedaba pavimentar en cuanto a esta gestión o las gestiones anteriores que se venían pavimentando las distintas diagonales de la plaza San Martín, digamos, y de la localidad del pronunciamiento y bueno, hoy es una de esas diagonales LEMO que va a estar pavimentada y bueno, y otra alternativa. Así que se estuvo abriéndolo sobre el día 23 de noviembre, bueno, también en la parte previa y posterior al cumpleaños de nuestra localidad. Exacto, así que la obra en cuánto está evaluada, Sandoval? Sí, aproximadamente 54 millones. 54 millones. Sí, sí, sí. Es una segunda etapa de la Argentina HACE, del plan Argentina HACE de Nación. Bien, Sandoval, ¿y dos oferentes hubo? Dos oferentes se han presentado, sí, la empresa Godoy y la empresa Grinat. Muy bien, bueno, ¿y esto cuándo se define quién la hace? Y ahora se toman unos días de evaluación, siempre hay una evaluación técnica, pero va a salir en forma rápida creo la evaluación de parte de los técnicos y esto se lleva al consejo. Y bueno, está la aprobación como se han venido haciendo las otras licitaciones y las demás licitaciones en base a lo que es pavimento, obras de cloaca y demás. Así que es bastante ágil y bueno, obviamente que los plazos también de ejecución lo define Nación. Nación hace los respectivos desembolsos, posteriormente a la apertura, así que bueno, es un proceso que ahora va a llevar unos días. Muy bien, bueno. Sandoval, así que esto por un lado, por otro lado, esta noche están de fiesta. Sí, sí, como se han venido haciendo distintos eventos culturales y deportivos desde el fin de semana anterior, que estuvimos en Rally Argentino, en pronunciamiento, tuvimos una doma aniversario, con desfiles de agrupaciones y demás por la Plaza San Martín. Y hoy va a ser el acto central en el escenario que se va a instalar, está instalado ya el escenario en frente de la Plaza San Martín, donde siempre se instala y la verdad que esperamos un clima festivo para que los grupos musicales, la gran cartelera de grupos musicales que tenemos hoy, en la noche de hoy, y va a ser algo muy festivo para la localidad y para la gente de la zona que siempre nos viene a visitar. Exacto. Sandoval, bueno, y la 23 sigue marchando a pleno, ¿no? Sí, sí, la 23 viene en carriles normales, siempre estamos en comunicación, porque la verdad que el clima viene acompañando, que eso es lo primero para esta obra, y la empresa viene avanzando en buenos términos de obra, ejecución, se está trabajando en todo el preparativo del suelo, digamos, lo que respecta a la salida de pronunciamiento al parque industrial y posteriormente a primero de mayo, digamos, y se viene trabajando también en forma conjunta el tránsito pesado de la localidad. Muy bien. Bueno, señor, así que tiempo de buena... Ah, ok, y la realización del tránsito pesado, ¿cómo está? Tránsito pesado, bien, bien, ya empezó, se empezó el trabajo del acomodamiento del suelo, se están haciendo trabajos también acá en conjunto municipio, cooperativa de agua potable y demás, en base a cambiar también una red donde va el tránsito pesado, a cambiar una red de agua que teníamos que cambiarla previamente a la parte del asfalto donde va el tránsito pesado, así que se está trabajando esa preparación para dicha obra. Pero viene en buen avance, el tiempo está dejando trabajar de buena forma, así que viene en buen avance. Muy bien. Señor, un gran saludo y felicidades por todo, ¿eh? Sí, Cristian, por ahí déjame decirte lo último que en conmemoración al aniversario tenemos los actos centrales de hoy a la noche y posteriormente finalizamos el domingo con el maratón aniversario de pronunciamiento. Por ahí, para la gente de la zona, que todavía no se ha encripto, no se ha anotado en este maratón, el domingo a las 17.30 horas de la tarde se va a estar alargando el maratón por las calles de la ciudad. Ah, claro, sí, se reprogramó en realidad. Se reprogramó porque las teníamos para el lunes 21, que era el feriado, y llovió durante toda la mañana, lo tuvimos que suspender. Y, bueno, ahora lo vamos a hacer este domingo 27, 5 y media de la tarde. Está muy bien, está muy bien. Bueno, señor, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Cristian, un abrazo.